¡Eso es rico, rico, rico! Pito, cuéntenme. Miren, señores, lo primero que quiero quizás agradecerle de mi parte a todo el público que se preocupó por mi hija, popularmente, como le decimos, Zulay Piña. Ustedes saben que ella participó en Los Dueños del Circo. Este fin de semana, precisamente el día de ayer, antes de ayer, tuvo un accidente camino para la Romana. Entonces, todo el mundo se estuvo preocupando por su salud, por su situación. Ahí estamos viendo las imágenes de ella en la ambulancia. Gracias al señor, hasta el momento, todo está bien. Pero fue un accidente de tránsito. Fue un accidente de tránsito, pero no fue como que ella chocó. Si no, las explicaciones, incluso hay un texto, las explicaciones que ella da es que la carretera como que estaba lloviendo, estaba mojada, había un aceite. Gasoil y la guagua se deslizó, obviamente, para todo lo que nos escuchan. Cuando se derrama el gasoil, que es un aceite, obviamente, al frenar, los carros resbalan, se deslizan. Aparentemente, cuando el chofer de Zulay, que la acompañaba para ir a un salón de belleza, obviamente, redujo la velocidad, el carro se deslizó y impactó con una baranda, algo así. Vimos los comentarios de la gente, que es tan cruel, tan mala, que la gente, de verdad, que me preocupó mucho porque la gente decía... ¿Qué opinaba? No, la gente decía, pero no suelto la cartera. ¿Por qué la cartera? ¿Por qué está en un salón de Zulay? Colócame la foto de ella como con la cartera agarrada. Sí, porque no podía soltar porque saben el país que vivimos. Señores, no es eso. Los ladrones. El problema es que una persona tiene un accidente, posiblemente, mire, ella tiene la cartera agarrada ahí. Claro, su cartera en un hospital. Pero por eso se dice que gracias al señor no fue algo grave porque ella estaba consciente. ¿Me entiendes? Pero la gente se preocupa más por una cartera que por la misma situación de la muchacha. Pero Javi acaba de decir algo muy cierto, señores. En todos los accidentes, y más en autopistas, se detienen, roban y se van. Entonces, muy bien por Zulay. Lo bueno, lo importante de todo esto es que ya está bien. Ya pienso mañana, aparte de Nueva York, ya, ¿verdad, Pito? Sí, sí. Ya está fuera de peligro. Qué bueno. Denise Peña me dijo que posiblemente ella nos incorpore hoy. No se sabe todavía porque se estaba haciendo otro análisis. Vamos a ver si entonces ella llegaría bien al Prudential. Ahí está dando los pasos que tiene que seguir, ¿verdad? Con esto, con la policía, las autoridades. Llamó el 911 también. Pero miren, Zulay está más allá. ¿Por qué? Porque salió bien, gracias a Dios. No, ella se montó en la ambulancia. No, pero ella nunca se toque. Espérate, otro carro, choca la ambulancia. Choca la ambulancia. Ay, Dios mío. Y entonces, sufre la enfermera. Ay, Padre Santo. Y le monta a Zulay, le monta a Zulay. No, no, no. Pero mira, es una película. No, pero gracias a Zulay está bien, mira ahí. Exacto. La gente grabando, grabando. La gente mala. Gracias a Dios, mi amor, que mi hija Zulay está bien. Así que ya todo el mundo tranquilo, mi cielo. Pero mientras tanto, en el Salón de la Justicia y en Nueva York. ¿Y en Quesada está en Nueva York o en Miami? No, en Miami. En Miami. ¿Qué pasó? Mi amor, desde Miami ella vive comiendo boca. Resulta que al marido. ¿Con quién pedió ahora? No, mi vida. Parece como que el marido aquí está en el país. Chris Money. Chris Money está en el país. Parece como que Chris Money estaba en una actividad con su familia. Exacto. Deja a su familia. Se va a buscar como la mamá de Jen Quesada. A la vega. Que está como media malita. Ajá. Y al muchacho parece como que la policía lo agarra y como que lo detiene. Algo hizo él que la policía lo detuvo. Porque no es porque su linda carne va a decir, tú eres marido y gente va a detener. Mi amor. Algo hizo él. Jen Quesada desde Miami explotó y le dijo a las autoridades dominicanas que no sirven y que son unos descarados. Ella estaba en el aeropuerto y ella se iba para Nueva York, que es de Miami, Nueva York, porque ella va para la Provincial Center. ¿Cómo? Entonces, aparentemente se entera en ese momento. ¿Verdad? Entonces, tú sabes que ella se desahoga con el teléfono. Deja a pelear con todo el mundo. No entiendo. Vamos a ver lo que dice Jen Quesada, la reina del Photoshop. Cerraron el live. Lo hicieron cerrar el live. Porque así es la policía de mi país. Aquí te detiene un policía y tú tienes derecho a tener tu teléfono abierto. Tú tienes derecho a tener tu teléfono abierto. Porque tú, o sea, a un ciudadano aquí lo paran. Y no es así. En Santo Domingo son unos abusadores. Ese muchacho acaba de dejar a su mamá. Que si ustedes ven sus historias, estaba con su mamá donde su familia. Y va para donde mi madre. Que miren cómo suena mi mamá. Ese es mi mamá. Esa es mi mamá. Y ya estaba dejando a su mamá. Miren. Mi mamá, que está mala. Y él va para la vega. Estaba dejando a su mamá. Para ir para la vega. A ver qué puede hacer con mi mamá. Para llevarla al médico. Ya que él está ahí. Yo no estoy ahí. Ni puedo ir para allá. ¿Entiendes? La gente es un abusador. La policía en Santo Domingo. Lo que son unos malditos abusadores. Porque él le está diciendo. No tengo nada. Por favor, no me saquen. Para que la gente no me grabe. Y empiecen a decir. A parar un acrimón. Y loco. Lo que está es. Tratando de irse rápido para la vega. Para llevar a mi mamá al médico. Está yendo. Si tú no dices eso. Nadie lo sabe. Por eso es que no enteramos de todas las cosas que tú haces. ¿Por qué? Porque tú le das cabida a la gente. Su mamá. Esas son cosas muy personales. ¿Para qué hay que hacer en vivo? ¿Qué tú vas a solucionar? A las autoridades le importa lo que tú digas. Exacto. Otra cosa. ¿Para qué? Si tu mamá te manda una nota de voz. A ti. Porque tú expones a tu mamá. Le encanta eso. Si la mamá le manda una nota a ella. ¿Verdad? Efectivamente. ¿Qué va a resolver ella? Conmovida. Quejándose. Moleta. Preocupada. Lo que sea. Jane fue a ti. Ok. Todo lo quieres exponer. Y además. Es una patología. Yo hablé con un psicólogo. Me dijeron que efectivamente. Ella tiene temas de depresión. También tiene temas de dependencia emocional. Y llamar la atención. Soledad. Una serie de cosas que cuando se juntan. Mami. Explotas. Ahora. Lo que yo sigo. Si comprendes. Y esto va contigo Lourdes TV. ¿Qué? Porque Lourdes TV fue la. La pionera. La pionera en llorar en el teléfono. El drama. Y después de ahí todas se copiaron. Ok. Así como está la reina de Photoshop. Lourdes la reina del drama. Del drama. Entonces yo no entiendo con quién estamos hablando Jane. Sí. Miren señor. Entonces aquí mi mensaje viene siendo directamente para ti Jane Quesada. Tú te pones a llorar. Y como tú explicas. Él está en Santiago. Sí. Pasa una situación con tu mamá y él coge para la vega. La policía lo agarra. Significa que él viene bajando de Santiago para la vega en un en vivo. Sí. Y si choca y se mata en ese en vivo. Eso es. En la carretera. O hablando porque el problema no es que se mate. Ajá. El problema es que él mate a otra persona. Que mate a otra gente. Entonces tú deberías de agradecerle a la policía que lo paró. Claro. Y le dijo de seguro. Usted anda en un en vivo. Claro. En vez de mi amor de cuidarse usted y cuidar a las otras gente. Usted viene a manejar en una carretera. Buen ratrero y sin vergüenza. Lo que ella diga a las autoridades dominicanas no le importa. Digo en vivo. Como que ella celebrará que vaya a mover las autoridades aquí. Pero lo que ella dice. No, perdón. Pero mira, pitoniza. Y mira, algo que ella dijo. No, porque aquí en Estados Unidos, mi amor, peor. 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 Te agarren con un teléfono. Sí. ¿Verdad? En Estados Unidos. Y te ponen una multa. Te decomisan el vehículo. Claro. ¿Verdad? Y te pueden quitar la licencia porque eres un peligro ambulante. Así es. Es como beber bajo los efectos del alcohol. A usted lo paran en Estados Unidos y le hacen con el alcoholímetro. La prueba y usted le quitan la licencia. Pero no eso. Se quitan los puntos y te quitan el carro. Oye, como ella lo dice. Que la policía saca a Crismón y él le dice. Ay, no me saques del carro para que no me graben. Significa que él venía en un en vivo. En un en vivo, claro. Quizá el mismo policía venía. Estaba parado. Chequeando el en vivo de Crismón. Y le pasa por adelante. Dice. Míralo ahí. Vamos. Ay, no. Te digo algo. Ella dijo. Porque es válido tener el teléfono abierto. No, mi amor. Ajá. Claro que no. 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 Mira, cuando tú estudias la ley de tránsito, Jen, de República Dominicana, eso lo estipula. Que está prohibido. Bueno, señores, y otra información. La gente que iba a ver La Perversa se comenta como que posiblemente no esté en el show de los focos. ¿Cómo? No, mamá. Pero ¿por qué? No, ya va, Harry. Están comentando eso. Hay como un rumor. ¿Qué es lo que pasa? Se decía que la única mujer que iba a presentarse era en la tarima, era La Perversa. Bueno, recuerden ustedes, esta información salió en varios portales y en varias páginas. Me la mandaron por Dien y todo eso. Entonces, yo lo que digo es una cosa. Esa promoción de ese evento tiene ya mucho tiempo. Sí, correcto. La Perversa está confirmada desde hace mucho tiempo. Entonces, comienza a salir este tipo de información. Entonces, yo creo que es quizás un daño a La Perversa que le quieren hacer. Quizás no se siente bien ella. Usted sabe que está embarazada en la etapa final. Quizás no se siente bien con ánimo de bailar, de entregarlo todo como ella está acostumbrada. Porque mira, porque fíjate, en ese que estamos viendo, en ese full diesel, La Perversa cancela su participación en el evento que realizará a los foques este 2 de octubre en el Prudential Center, exactamente, en New Jersey. Ahora, bueno, el estado de gestación está avanzado. Ella está allá. Ella está allá. Yo no sé si ella está allá. Sí, ella está allá. Entonces, mira, yo cuando vi esta información, traté de comunicarme de una vez tanto con La Perversa, pero yo conozco el coreógrafo de ella. ¿Tú querías hablar con La Perversa o con el preso? No, mi amor, con La Perversa. Me comuniqué con Diomedito, que es el coreógrafo de ella, en la ciudad de Nueva York. Ponme la foto de Diomedito y La Perversa. Y él me dijo, no, mira, eso fue el día de ayer que estamos ensayando. Ella viene con un espectáculo, mi amor, a romper con todo y barriga. Se lo va a llevar todo. Yo te voy a decir una cosa. Si está en manos de Diomedito, que yo lo conozco porque yo lo asigné junto con Jan Divas by Jiménez. Sí, sí. ¿Verdad? Es uno de los mejores bailarines que tiene República Dominicana. Sí. Si La Perversa está con Diomedito, ese show va a ser un espectáculo. Pero es lo que te digo. Este pana sabe de baile y sabe de coreografías perfectas. Sí, felicitar a Diomedito porque está trabajando. Y vuelvo y te digo, pasó la situación de La Perversa en el concierto de DJ Adoni, donde querían ponerla de frente con Yailin. Es verdad. Donde dijeron que ella iba a ser la única mujer. Y apareció Yailin. Entonces ahora viene y aparece esta publicación. Le quieren hacer un daño a La Perversa porque colocando este tipo de publicaciones, el mismo público dice, no va La Perversa. Santiago engaña al público y todo eso. Sí, porque la gente va por Yailin y ella, en su mayoría. No, mi amor, hay muchos artistas buenos. Sí, pero la competencia son ellas dos. No, hay muchos artistas buenos. No, no, claro. Pero la gran expectativa, al ser las únicas dos mujeres, van a haber puntos de comparación. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿no será que el equipo de Yailin está saboteando a La Perversa? Ah, puede ser. Diciendo eso para que... Ajá, porque me dicen que también he hecho de Yailin. Viene Marvito. Viene espectacular. Eso me dijeron. Así que atención al público vivida que va a asistir a la actividad este próximo miércoles. Ajá. Graben video, graben y mándenlo porque uno no puede ir porque uno tiene trabajo aquí. Me gustaría que tú vayas en la bella. Espérense, yo le pregunto a Santiago, ¿verdad? ¿Cómo haríamos el público para verlo? Ajá. Y él dijo, no, es que se va a transmitir en vivo, en directo, todo el tiempo. Claro. Por YouTube. Por el canal oficial más grande que él tiene, de mayor cantidad de suscriptores. Tú lo conectas y tú podrás ver la alfombra y también podrás ver el show. Ok. Qué bueno. Felicidades. Así que, atención a todo el público. Vuelvo y repito que va a esa actividad. Si no es del canal, del Instagram oficial de Santiago Matías, que cancelan un artista, no se lleven de este tipo de publicidad. Exacto. Me imagino que Santiago lo va a decir más adelante. No, y queremos agradecerle también a Santiago la invitación. Sí. Nos la encendió, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo. ¿A ti te invitó? Sí, sí. A mí me invitó. Bueno, exacto. Él y Chari me invitaron, entonces no puedo ir porque tengo el trabajo con la UCA, tengo aquí a Donity Vichau. Exacto. Al igual que ustedes que tienen diferentes trabajos. Sí, con nosotros también. Exactamente. Entonces, por cuestiones de trabajo, pero de verdad, de corazón. Gracias. Esto no es en broma. Le estamos agradeciendo tanto a Chari como a Santiago por querer que fuésemos parte también de Prudicia. Porque él dijo, las plataformas amigas, yo las quiero invitar para que disfruten el concierto. Entonces, lo que le vamos a hacer un llamado a Chari y a Santiago es que ese dinero que yo iba a gastar en pasajeros, mándelo, depósitalo y ya. Con mi...